Música Los trabajadores de la planta termoeléctrica auto parellada de La Habana laboran intensamente en los detalles técnicos para sincronizarla en los próximos días al sistema electroenergético nacional. Adán Morel indagó sobre los principales ajustes realizados allí durante 20 meses en esta central térmica. El joven ingeniero Celso Zafón Gómez, director técnico de esta planta, conocida como talla piedra, siente el inmenso orgullo y la responsabilidad de haber asumido junto al colectivo las labores de mantenimiento del bloque de generación número 7. La ruta crítica fue el trabajo en la turbina. En la turbina se intervinieron los dos cilindros, el cilindro de alta presión, el cilindro de baja presión, así como todas las chumaceras. Se intervinieron en todos los circuitos que alimentaban este turbo grupo. Se intervinieron los distintos interruptores e hizo una modernización en el sistema RH1, donde los interruptores eran de operación neumática, todos se establecieron de operación eléctrica. El sistema de control de las bombas alimentar se le hizo nuevo, se instalaron en termoresistencias, así como un sistema de control. En los 20 meses de paralizada por mantenimiento y afectaciones de la pandemia, la planta auto parellada ha tenido que sortear diversos obstáculos, para lo cual ha contado con innovadores, racionalizadores, técnicos, jóvenes y trabajadores de experiencia. Prácticamente se ha mantenido generando por la habilidad y la destreza de los operarios y los operadores en general. Muchas tecnologías que estaban perdidas las hemos logrado renovar junto a nuestros compañeros, con mucho más experiencia y hemos logrado ir un poco adelantando y adquiriendo todos los conocimientos necesarios. A pesar de la obsolescencia tecnológica, los trabajadores no renunciaron al empeño de poner en funcionamiento la termoeléctrica de casi medio siglo de explotación, pero necesaria también para cooperar con la estabilidad energética del país. Estamos en la fase de prueba, ya hemos logrado hacer las pruebas de disparos de la seguridad de la cartera y estamos trabajando en estos momentos en las pruebas de robaje de la turbina para luego poder hacer las pruebas eléctricas del generador y de ahí ya entraremos en la fase de sincronización del sistema electrónico nacional de nuestra unidad. ¿Cuándo más o menos está previsto que eso suceda? En los trabajos que tenemos previstos combinar, queremos concluirlo en los próximos días. Durante, dentro de algunos días ya estará sincronizada el sistema electrónico nacional vendiendo la energía que tanto necesita el pueblo. Cuando los próximos días la planta termoeléctrica o toparellada de La Habana esté sincronizada al sistema electrónico nacional, aportará al país hasta 50 megawatts hora. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.